¡Suscríbete al canal! ¡Contra México! ¡Suscríbete al canal! Es majestuoso este escenario, Marito, olímpico en 1980. Fíjate que estamos hablando de un estadio histórico, de un estadio que te llama la atención antes y ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso inicial, presionar bien arriba, al contrario, no permitirle jugar tranquilos. Llegar si pueden, eso sí, metiendo hacha también. Y estos son los once con los que México le hará frente al partido de hoy. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. ¡Abra! 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 Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. ... Se acerca a zona de ataque. Diego Reyes. La tiene Müller. Otschill. Müller. Timo Werner. Jadira. ¡No es! Tenía medida la pelota y se ha quedado con ella. Atentos que se viene el córner por los alemanes. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Emre Khan. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. No detiene la jugada del referí. Ventaja para México. Marco Fabián. Miguel Ayun. Reyes. Andrés Guardado. México que adelanta líneas. Estos muchachos andan regalones hoy. Se están adueñando de la redonda. Marco Reyes. Ojo que la maneja el cuadro mexicano. Ojo que avanza el tri. Ahí va avanzando con la pelota. Atinto con el pase. Bueno. Se viene. Saca de costado para Alemania. Ojo que va a pasar. Kimmich. Otsil. Emre Khan. Mesut Otsil. Este es buena para los alemanes y con espacio. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Ha recuperado la pelota. Que sigue el juego. Dice el árbitro. Avanza el tri. Andrés Guardado. No detiene la jugada del referí. Ventaja para México. Mesut Otsil. Marito, pregúntame todo lo que quieras de este estadio. ¿Estuviste alguna vez? Desde anoche, Mario. Me quedé a dormir a cada la emoción por ver el partido. Timo Werner. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Lo han perdido. Cuidado que puede ser. Emre Khan. ¡Emre Khan! Se les ha escapado una gran oportunidad, Marito. Hernández. Con ella, Marco Fabián. Basta la pelota larga y parece que va a llegar. Tintanita, su escudo. ¡Gol! El gol que le pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que le pone en ventaja. Pero cuidado. Nosotros queremos dar más gols. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil de hacerlo. Así es el gol. Dejamos a poner adelante México en la pizarra. Sammy Quedira. Este es el seleccionado alemán atacando. Y se quita la marca. Y se quita la marca. ¡Royce! ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Entra el jugador y quizá tenga una. Había que probarlo al arquero. No hay chance alguna. Ocho el que la pasa mal. André guardado. Se acerca zona de ataque. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparado. Pase la recuperación del balón. Dentro Moreno. Reyes. André guardado. Ahí llega el apoyo del atacante. Esa es de Chicharito. Se la han robado fácil. Otchil. Diego Reyes. Marco Fabián. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Gedira. Atento a que se viene la mañana. Atento con el pase. Bueno. Marco Fabián. Rápidamente el árbitro que frena las acciones para que puedan atender al jugador. Me parece medida acertada de su parte. Que salgan las asistencias porque ese jugador se duele demasiado. El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego. Y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Javier Hernández en fuera de juego. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Marco Fabián. Irving Lozano. Ahí lo dejó sentado al rival. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Otsil. Carlitos Vela. El árbitro dice que hay fuera de juego. Sammy Quedira. Marco Reus. La devolución a su compañero. Alemania Provincia sigue, sigue, dice el árbitro. Aquí puede haber una oportunidad. Marco Reus. Carlos Salcedo. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Andrés Guardado. Layun. Javier Hernández Valcázar. Guardado. Metiendo las manos en este resultado el arquero. El córner que... Reyes. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Marco Reus. Este es bueno para los alemanes y con espacio. Llega cortando bien. Empate después de la primera parte ahora y cuando este mundial. Vamos a mi bando que comience el segundo tiempo de este primer partido en la fase de grupos. Lo más normal en estos partidos es que la tranquilidad sea total. Porque si no, posiblemente no te saldrá nada bien. Layun. Desde ahí, era complicado. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Y en esta jugada ni fu ni fa. Otzil. Ahí tiene la pelota el tri. André Guardado. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Mezoto Tzil. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. La tiene y se hace famoso. Esa pelota que va por la banda. Esa es de Chicharito. Mezoto Tzil. Otra pelota bien dada un compañero. Este es el seleccionado alemán atacando. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ahí le queda Tomasito Boller. ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que raros. Y era complicado o raro, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Es momento de que este equipo mexicano saque pecho y empiece a remontar el partido. Hernández, gol, pero ¿qué digo? Gol, fue un golazo. ¿Qué tal, Fernando? Contámelo vos, porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? Este es el gran demasiado. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. ¡Cintro fenomenal desde la derecha! La izquierda la tiene para terminar. Ahora la derecha la usa por dos. Vemos la repetición, Mario Alberto. El técnico alemán no se lo puede creer. Le han empatado el partido y cuidado con descuidarse. Ha sido un partido cerradísimo. Un gol maravilloso para empatarlo. Demrekan. Atento a que se viene la media. Mesutuzzi. Buena la entrada de la pelota que de ahí. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Otsil. Ahí toca bien el balón. De hecho, será esta para Reus. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Alemania va a realizar una sustitución. Desde el córner al centro del área gracias a Otsil. Marco Reus. Te digo la verdad, Fernando. Nunca había visto. Ahí le pegó Buller. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde... Quería que esa pelota fuera, me parece perfecto. Pero no le pegó bien. Dos movimientos desde el banco. El técnico busca mejorar. El técnico que hace dos cambios. Buscando mejorar el funcionamiento de su equipo. Ese es de Alemania que la tiene. ¡Epa! ¡Qué buena! Otsil que la pasa mal. A la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Ojo con esto! Gran asistencia. Interceptando el pase. León Goretzka. Mesut Otsil. Tomás Müller. Transporta la pelota a zona de ataque. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Se nota que cuando se mete en el juego y anda técnicamente sensible Chicharito Hernández, es un verdadero jugadorazo. Este lo va a soñar. El arquero lo va a soñar esta noche Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante. Le pega de cualquier lado. Es un espectáculo. ¡Ojo que avanza el tri! Miguel Ayur. Giovanni. Deja que fiche en el camino. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Gran servicio para Royce. Giovanni dos a dos. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Balón cargado de peligro. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Juna dos centos. Márquez. México que adelanta líneas. Corta bien esa pelota. Ahí la tira la Juna ahora. Giovanni dos centos. Javier Hernández Valcázar. Javier Hernández Valcázar. Mats Hummels. En diez minutos se termina todo. Era una jugada que prometía. Pero la han cortado bien. Entra el jugador y quizá tenga una. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparado. Dicen por ahí que el mayor de los riesgos es no arriesgar en los últimos minutos. ¿Quién asume el mayor de los riesgos? Desde ahí la puede meter. La maneja Utsil. Thomas Müller en posición adelantada. Todos preparados ya para el cambio en el equipo alemán. Carlitos Vela. Ahí está Gio dos centos. Se abre el post y puede ser una oportunidad. Pelota al colo y al otro. Cierra de los palos viejos Mario. Esta pelota rebotaba y se iba. Y no, ahora entra. Hay algunos que decían palo, 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 palo. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Tendrán que encontrar fútbol de algún lado, Alemania, para empezar a remontar este marcador. Mats Hummels. Toni Kroos. A jugar el fútbol con la mano en la selección mexicana. Giovanni dos centos. Jonathan dos centos. Carlitos Vela. Vela. Comito cerrado en el partido. El arquero quiere seguir jugando en los últimos minutos. Lo pueden llegar a igualar. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Miguel Ayun. Lleva la pelota a zona de peligro. Lleva la pelota a la selección mexicana. La pelota a la selección mexicana. La pegó. Se la han robado fácil. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Andrés Guardado. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. Mario Gómez. Interceptando el pase. Tienen la bocha y se van volando. Mantiene la pelota y se acerca. Se abre pos y puede ser una oportunidad. Hay seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. El árbitro dice Sanz. Se acabó. El objetivo principal en el fútbol es marcar más goles que el contrario. Y estos dos se han planteado cumplirlo. Y la verdad que son dos equipos que van muy bien en la ofensiva. Y la verdad lo han demostrado también. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.